¿Por qué me siento tan crudo si no tomamos nada de alcohol? ¿Cómo que por qué? No entiendo cómo tienes fuerzas para moverte. No te voy a hacer. Aún tenemos tiempo para un exprés. No, calculo que quemé más calorías que mi clase de kickboxing, así que yo ya estoy bien. No, mensajes de Loreto. Y muchos. Seguro también tienes tú. Hay que darnos prisa. ¿Por qué estás tan tranquilo si estamos en nuestra peor crisis, Antonio? No. Chiquitas, que todas las crisis son iguales. Mira, ¿sabes qué? Me voy a la oficina, me voy adelantando y así no nos ven llegar juntos, ¿ok? Hijo, eres menos romántica que el agua del volantial en Belguerje.